En este vídeo vamos a continuar formalizando en LEAN demostraciones que se vieron en el curso de informática de primero con Hacker. Bien, aquí está la página del tema 8 del curso y la que vamos a ver son propiedades de funciones de orden superior. Recordamos que la función suma está predefinida como, en el preludio de Hacker, como una función que coge una lista de enteros y devuelve un entero. En realidad están para los números cualquiera, pero aquí lo he restringido en entero y la definición tiene dos ecuaciones. La suma de la lista vacía del elemento neutro de la suma, el cero, y si la lista no es vacía pues tiene un primer elemento x y un resto xs. Y la suma de esta lista es x más la suma del resto. Y la propiedad que vamos a demostrar es que si le aplicamos la función que duplica cada uno de los elementos a una lista xs y sumamos el resultado, es lo mismo que sumar los elementos xs y multiplicarlo por dos. Fíjense algo así como sacar factor común el dos de cada uno de los sumandos. Bien, podemos ver la demostración con quiche, la especificación es sencilla y la comprobación también. Comprobamos, pasa los 100 test de prueba, pero eso no nos garantiza de que sea cierta, simplemente que se ha comprobado en esos 100 casos. Bien, ¿y cómo se hace la demostración? Pues la demostración se hace por inducción en la lista xs y nos va a dar lugar a dos casos. El caso base en que la lista sea vacía o el caso en que la lista no sea vacía y esté compuesta por un primer elemento que he llamado y y un resto que he llamado ys. En el caso de la lista vacía, bueno, xs es la lista vacía, por la primera ecuación del aplicar a todo, aplicar a todos los elementos de la lista vacía. Cualquier función va a ser la lista vacía. La suma de la lista vacía por la primera ecuación de la suma es cero. Una propiedad de la aritmética trivial, cero es dos por cero, cero es la suma de la lista vacía por la primera ecuación de la suma y la lista vacía es la lista xs, que es lo que estamos suponiendo en el caso base. Y en el caso inductivo, bien, si la lista está compuesta, la lista xs está compuesta por y ys, podemos aplicar la segunda ecuación de la definición del mapa. Pues esto va a ser dos por i multiplicado por el primero y después aplicarle el multiplicado al resto de la lista. Bien, la primera ecuación de la suma, la segunda ecuación de la suma, esto me va a dar dos por i y sumar el multiplicado por dos cada uno de los elementos de i.s. Y por la hipótesis de inducción, esta suma es simplemente dos por i.s. Bueno, dos por i es dos por i, por la definición de el multiplicado por dos, por una propiedad de la aritmética es fácil sacar factor común dos. El i más la suma de i es, la suma de i es por la segunda ecuación de la suma y i es xs porque es lo que estamos suponiendo en el segundo caso. Bien, pues esto que hicimos en primero a mano es lo que ahora queremos formalizar en lenta. Bien, cambiamos y empezamos importando la librería de los números. Abro los espacios de nombre de los números naturales y de lista y las variables que voy a utilizar son alfa y beta para tipo, a x para elementos de tipo a, xs para lista de elementos de tipo a, alfa, n para los números naturales y ns para lista de números naturales. Y también voy a usar la función aplica, que es la definición que hicimos del map en el ejemplo anterior, aplicar una función a los elementos de una lista de tipo a, alfa, me va a dar una lista, esta fue la definición y los lemas, bueno, los lemas que ya habíamos demostrado, aplica el caso base y aplica en el caso de que sea una lista compuesta. Bien, bueno, pues para hacer lo que teníamos, esto para no andar cambiando de uno y otro, voy a coger la dirección y dentro de EMA voy a abrir la dirección y así, bueno, pues me ahorro el tener que estar cambiando del editor al navegador. Bien, esto es lo que tenemos que hacer y lo primero fue la definición de suma. Bueno, pues vamos a ver cómo esta definición de suma la podemos formalizar en LEA, traducir a LEA Bien, puesto el nombre de suma en español coge una lista de números enteros aquí, perdón, de números naturales, me va a dar un número natural en fin, voy a trabajar con los números naturales para el caso, eso no no supone ninguna diferencia esencial y la definición es por recursión aquí tenemos el patrón si es la lista vacía, cero si es una lista no vacía, pues N más suma veis que las dos ecuaciones exactamente son estas dos ecuaciones con el patrón y una vez que la tengo pues puedo evaluar por ejemplo el valor de la suma de los elementos de la lista 3, 2, 5 pues me da 10 bueno también las dos ecuaciones las voy a poner como dos lemas y los voy a declarar los lemas como reglas de simplificación en el primero he tenido que especificar que la lista vacía es una lista de elementos de una lista de números naturales bien pues con eso ya llegamos a la demostración esta es la propiedad que quiero demostrar aquí está la propiedad y lo voy a hacer por inducción en X bueno pues exactamente lo mismo lo voy a poner control C control G esto no es control X control C control G y lo que quiero demostrar es esta propiedad bueno la voy a hacer totalmente aplicativa la primera demostración después la iremos transformando como siempre entonces le voy a decir que quiero hacer la demostración por inducción en NS es lo mismo que voy a usar como nombre de variables para la lista compuesta en el caso de base inductivo M y MS y acá la hipótesis de inducción la voy a llamar H bueno mirad el primer caso es el caso de la lista vacía el segundo se supone para la lista MS por eso le he puesto aquí el nombre MS y hay que demostrarla para M MS bueno como son dos casos vamos al caso base bien vamos a ver aquí tengo aplicar una función a la lista vacía ¿cómo lo puedo reescribir? con la función con la regla aplica nil aplica nil una función a la lista vacía me va a dar nil luego en lugar de esta expresión lo que va a quedar cuando la aplique va a ser nil efectivamente aquí tengo nil ahora tengo la suma de la lista vacía bueno pues la primera ecuación de la suma la suma de la lista vacía es cero cuando la aplique en lugar de suma de lista vacía pondrá cero bueno cuidado la aplica aquí y también aquí con lo que en realidad cuando la aplico me queda que cero es igual a dos por cero y dos por cero va a dar cero por la regla de multiplicar por cero cualquier número multiplicado por cero es cero bueno pues la aplico y ya está en fin aquí en general si lo quiero especificar que estoy trabajando con los números naturales bueno un número natural n por cero es cero bien y con eso ya hemos demostrado el primer objetivo nos queda el segundo y vamos a ir también aplicando reescritura sucesiva aquí tengo la función aplica sobre una lista compuesta luego puedo utilizar la segunda ecuación de aplica y lo que me va a quedar es la función aplicada al primer elemento y después al resto así me queda dos por m y aplicar la función al resto bien ahora tengo suma sobre una lista compuesta bien pues puedo usar suma sobre una lista compuesta la función suma con y esto me va a quedar dos por m y la suma la aplica ahora la suma la aplica es exactamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción cuando la la aplique lo sustituirá por dos por la suma de m ya hecha la hipótesis de inducción y cuando la aplico pues me ha quedado dos por dos por la suma de m bien aquí también tengo la suma sobre una lista compuesta bueno pues lo mismo aplico dos la función la segunda ecuación de la suma y esto me va a quedar m más la suma de ms cuando lo aplique esta expresión la cambia y la que queda es m por la suma de ms bien y otra vez lo que tengo es una multiplicación por una suma bueno pues la regla que me permite simplificarlo la regla de reescritura la podía buscar con buscar en librería el nombre pero bueno el nombre es lo suficientemente claro la regla neumotécnica multiplica y suma bueno pues al multiplicar una multiplicación sobre una suma lo que va a aplicar la distributiva luego esto que me va a quedar dos por m y dos por la suma de ms que es exactamente la parte izquierda así que cuando lo aplique ya he demostrado el objetivo final y con eso termina nuestra primera demostración ahora vamos a modificar la demostración y no solo aplicar la reescritura como hemos hecho sino dejar rastro para hacer la lectura más parecida a la que teníamos aquí la tenemos más parecida a la que teníamos aquí a esta aquí quiero que se parezca lo máximo posible a esta que es la que hicimos en primero con Haki bueno pues vamos a ver entonces lo mismo el primer paso pero ahora voy a decir que lo voy a hacer por cálculo el primer caso lo que tengo que demostrar lo voy a hacer calculando empiezo en la parte izquierda mira que tenía que demostrar primero con el caso cero perdón cero vacío entonces empiezo con la parte izquierda y él aplica la lista vacía me va a dar la lista vacía por la primera ecuación de aplicar suma la lista vacía va a ser cero ¿por quién? por la primera cero es dos por cero ¿por qué? por la multiplicación por cero en fin o si queréis como puse aquí nat mul cero n por cero es cero y por último cero es lo mismo que la suma de cero por la primera ecuación de la suma de la lista vacía cero ya tenemos ahora suponiéndolo para m hay que demostrarlo para m m bueno mira que si lo estuviese haciendo veis aquí me ha escrito esta es la hipotensión esto es lo que tengo que demostrar esto es por donde hay que empezar la demostración y aquí es donde hay que llegar y lo vamos a hacer por una cadena de igualdades y otra vez lo mismo empezamos aplica el término compuesto pues esto va a ser 2 por m y aplica ¿por qué? por la segunda ecuación de aplica suma de uno compuesto pues va a ser el primero y la suma del resto por la segunda de la definición de suma y lo dejo así y lo pongo control x 2 aquí voy a poner la que hicimos a mano veis que prácticamente estoy siguiendo los mismos pasos ahora aquí tengo suma aplica a ms ¿qué es lo que me decía la hipotensión de discusión? pues que esa suma es 2 por esa suma es 2 por suma ms pues tengo aquí que eso es 2 por suma ms otra vez otra vez por la propiedad distributiva del producto que se llama mull a de d bueno pues este 2 lo puedo sacar factor común y m más la suma de ms es la suma otra vez por la segunda ecuación veis que las 2 demostraciones pues son prácticamente vamos los 2 casos son prácticamente lo mismo voy a ponerlo esto un poco más chiquitito para que se vea bueno aquí vaya veis que los 2 casos son prácticamente los mismos prácticamente lo mismo que hemos hecho a mano bueno pues ya tenemos nuestra segunda demostración la primera era contáctica la segunda es contáctica metiéndolo en los detalles del cálculo para que se parezca a la que hicimos a mano y la tercera pues se va al extremo contrario en lugar de los detalles oculta los detalles bien mirad si yo analizo todo lo que estoy usando aquí estas 4 reglas están en la base de conocimiento de la regla de simplificación luego todo este cálculo se reduce a simplificar y lo mismo aquí estas 4 están en la base de conocimiento de la regla de simplificación la única que no está es la hipotesis de unción perdón tampoco está el multiplica ADD bueno pues le digo que simplifique eso que simplifique utilizando la hipotesis de unción en multiplica y ya veis que la demostración ha quedado mucho más corta pero la podemos poner todavía más corta la cuarta demostración lo que digo es la demostración va a ser por inducción en NS y el punto y coma significa en todos los subjetivos que hay que hacer simplificar con las hipótesis que vaya introduciendo que va a ser la hipótesis de inducción y también con la propiedad de la distributiva del producto sobre la suma y para que hagamos la cuenta la quinta demostración pues en lugar de hacerlo con hipótesis de inducción lo podemos hacer con patrones le doy un nombre le llamo suma aplica bien y hay que demostrar la propiedad para todo ¿qué caso hay? o bien es la lista vacía o una lista en el caso de la lista vacía simplificación y en el caso de la lista no vacía habíamos dicho hipótesis de inducción el equivalente a la hipótesis de inducción es aplicar el lema AMS y también el multiplicar ADD bueno el único comentario que la suma está la suma a la función longitud no a la función suma y aplica son y el equivalente bueno o arreglo son equivalentes a la función suma y aplica que hemos definido pero para usarla como siempre hay que importar y bueno se pueden usar suma bien pues con eso termina el vídeo y eso es todo por ahora vamos a ver